Chicago Chicago G Ahora di la letra por letra y la H, ¿cuál sería entonces? C ¿Aquí es? ¿Cómo se dice esta? Mira para acá C Mira Mira C H I C A A G O Venga C H I C A A E G O Tú solita ahora ¿Aquí? G C C A H I Ajá C C A G O Haz más hasta abajo, di otro color Por favor, ayuda C No, no H I I A A Ayuda Pero hazla hasta abajo, haz más hasta abajo Por favor, ayuda C C C C C C C Vale C Vale ¿Es C C ¡Suscríbete!